Los covers creados con inteligencia artificial se están saliendo por completo de control. Nada más hace unos días me encontré en TikTok cuando me topé con esto. Estos covers de Rick Sánchez y de Homero son muy graciosos, pero me di cuenta de que efectivamente ahora tenemos muchísimas opciones para crear covers. Antes lo podíamos hacer con artistas famosos, pero ya ahora también podemos hacerlo con caricaturas, o con personajes de películas, lo cual es una locura. Después de ver todo esto me preguntaba si era posible crear una canción desde cero con inteligencia artificial. La respuesta obviamente sí, de hecho en mi canal hace unos meses publiqué un video donde les muestro cómo creo una canción desde cero con ChatGPT, pero evidentemente esta canción que creé con ChatGPT estaba muy limitada porque ChatGPT solamente me daba las respuestas de lo que yo tenía que hacer en cuanto a la letra o en cuanto a la melodía o los acordes, pero como tal no me generaba los audios. Pero ahora con todas estas nuevas ideas me preguntaba si era posible combinar todas estas inteligencias artificiales para crear una canción desde cero. Es decir, imaginemos que quisiéramos crear una canción de Bruno Mars desde cero con todas sus características en sus letras o en su música. Pues esto es lo que vamos a hacer en este video, así que acompáñame a ver qué podemos lograr. Bueno, antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gusta este tipo de contenido puedes apoyarme con un like y puedes apoyarme también siguiendo mi canal. Esto es algo que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear la letra. Para eso vamos a utilizar una inteligencia artificial que todos conocemos que es ChatGPT que últimamente le ha dado la vuelta al mundo por todo lo que puede hacer su interfaz. En este caso para la creación de letras es perfecto. Entonces vamos a decirle, crea la letra de una canción con toda su estructura. Es decir, estrofa, coro y coro. Se fuera cantada por Bruno Mars. Entonces bueno, en este caso vamos a decirle a la inteligencia artificial que nos cree la letra. Vamos a ver qué resultado nos arroja. Bueno, como pueden ver, ahí nos está tirando los siguientes resultados. Working down the street. Y podemos ver que las letras tienen como mucha coherencia con respecto a referencias de otras letras que escuchamos en canciones de Bruno Mars. Bueno, ahora que tenemos la letra lo que vamos a hacer es crear entonces la música. Para eso también podríamos utilizar una inteligencia artificial, pero para que la canción nos quede mucho mejor vamos simplemente a utilizar una pista sin copyright en YouTube. Yo hice una búsqueda y encontré una pista que puede ser similar a la música de Bruno Mars. Aquí la podemos escuchar. Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar esta pista para entonces grabar la letra que nos hizo ChatGPT con mi voz. Pero antes de eso vamos a descargar la pista. Simplemente pues vamos a descargarla en MP3. Vamos a descargarla aquí. Y bueno, ya una vez tenemos la pista vamos a utilizar un programa que se llama Studio One. Podemos utilizar también cualquier otro programa de grabación y de edición de audio. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar la letra que nos arrojó ChatGPT y vamos a pegarla en un bloc de notas. Bueno, yo por aquí ya la había pegado, pero bueno. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar entonces la letra que nos hizo ChatGPT para cantar entonces con nuestra voz. Y la pista que encontramos, inicialmente pues la canción la vamos a cantar con mi voz. Pero después vamos a utilizar otra inteligencia artificial para convertir mi voz en la voz de Bruno Mars. Obviamente las ideas melódicas pues tengo que inventarlas yo, pero evidentemente es algo muy loco porque es la letra que inventó una inteligencia artificial y también la voz la está creando una inteligencia artificial. Entonces es algo demasiado loco. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente tomar la letra que nos creó ChatGPT y vamos a crear una melodía con la pista que encontramos en YouTube. Entonces simplemente voy a empezar a improvisar una melodía intentando hacer que encaje con la letra que nos hizo ChatGPT. ChatGPT Bueno, aclaro que todo esto es improvisado y que mi inglés no es muy bueno, pero solamente hacemos esto con fines de satisfacer nuestra curiosidad sin importar mi inglés y la melodía tan improvisada. Vamos a ver entonces qué podemos obtener. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a quitar este audio de acá y vamos a exportar el audio que grabamos solamente con nuestra voz que evidentemente pues no se parecen a la voz de Bruno Mars. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente exportar este audio, vamos a guardarlo y luego lo que vamos a hacer es tomar este mismo audio y con una inteligencia artificial vamos a convertirlo en la voz de Bruno Mars. Entonces vamos a escribirle acá Bruno, vamos a llamarlo Bruno y vamos a guardarlo en MP3. Bueno, entonces ahí está guardando nuestro audio. Bueno, ahora que tenemos guardado entonces nuestro audio lo que vamos a hacer es utilizar una página que se llama beta.covers.ai que existen muchas alternativas para crear este tipo de covers con inteligencia artificial, pero esta es la que me ha parecido más sencilla hasta ahora. Simplemente pues entramos a la página y aquí nos aparecen estas opciones. Aquí nos dice que añadamos entonces la pista en MP3 o MP4. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar nuestra voz, la voz que grabamos con la canción que creamos de Bruno Mars. Ah, bueno, no la arrastramos sino que la seleccionamos de acá. Aquí la buscamos, es la que dice Bruno, aquí está. Y bueno, efectivamente entonces en esta página pues nos cargan el MP3. Aquí en esta parte de acá abajo pues tenemos diferentes opciones de artistas, de cantantes. Yo ya tenía seleccionado a Bruno Mars. Pues bueno, simplemente seleccionamos a Bruno. Aquí colocamos nuestro correo para que nos llegue entonces la pista completa al correo y le damos aquí en la parte donde dice Let's Go. Y bueno, una vez le damos aquí, aquí nos dice que más o menos en cinco minutos pues nos estarán llegando los resultados a nuestro correo. Bueno amigos, como pueden ver por acá tenemos ya los resultados. Efectivamente pues aquí aparece el MP3 y fijémonos que ya ahora se ha convertido en la voz de Bruno Mars. Bueno, efectivamente esta es la voz de Bruno Mars. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente descargarlo. Vamos a descargarlo y vamos a pegarlo en Studio One donde estábamos antes. Vamos a colocarlo por acá en Studio One. Bueno, vamos a volver a colocar la pista que habíamos descargado. Bueno, una vez hemos descargado el archivo, ahora lo que vamos a hacer es simplemente mirar que coincida junto con nuestra voz. En el momento donde entra nuestra voz, hacer que coincida también la entrada de la voz de Bruno Mars para que nos quede justo en el momento donde también entra la voz de Bruno Mars. Bueno, ya una vez coincide la voz, ahora lo que vamos a hacer es simplemente pues fíjense en cómo se escucha mi voz. Y ahora vamos a ver cómo se escucha en la voz de Bruno Mars. Es algo muy loco. Aquí como podemos ver, la inteligencia artificial hizo su trabajo muy bien, pero podemos ver que la voz está un poquito desafinada. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es editar un poco esta voz. Vamos a hacerlo con un programa llamado Melodyne. Vamos a colocarle un poquito más de afinación a la voz de Bruno Mars para que entonces nos quede mucho mejor la canción. Ahora simplemente lo que estoy haciendo es tomando toda la voz de Bruno Mars y mirando qué notas de pronto pueden ser un poco dudosas o qué cosas puedo corregir para que suene mucho mejor. Entonces, aquí como pueden ver, lo que estoy haciendo es manualmente pues empezando a mover todas las notas posibles dentro de la canción. Aquí también se puede corregir. Bueno, entonces, manualmente pues voy a organizar todo esto. Bueno, después de afinar un poquito la voz, este es el resultado. Vamos a ver cómo se escucha con la pista. Bueno, es algo muy impresionante. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es exportar pues todo esto, todo lo que hicimos vamos a guardarlo y vamos a también utilizar inteligencia artificial para crear la portada también de la canción. Como es una canción que creamos con inteligencia artificial, entonces vamos a crear también la portada con una IA que nos crea entonces imágenes a partir de texto. Para la creación de la imagen vamos a utilizar otra inteligencia artificial que se llama Playground AI. Aquí simplemente vamos a establecer los parámetros de lo que queremos. Vamos a escribir, puede ser Bruno Mars, album, puede ser Dance Coltet. Bueno, le damos aquí en generar. Oh no, aquí antes de generar podemos también mirar qué estilo queremos. Para un álbum podemos buscar un estilo que sea un poco artístico, que se parezca tal vez al estilo de Bruno Mars. O bueno, algo que nos parezca interesante para un álbum. Vamos a escoger este. Y bueno, aquí la inteligencia artificial nos empieza a generar algunas ideas. Bueno, como pueden ver aquí hay algunas muy interesantes. De todas estas me gusta muchísimo esta. A partir de esta idea pues podemos crear también variantes de esta misma idea. Y la inteligencia artificial pues nos genera otras ideas similares. O también podemos tomar a partir de esta idea que nos gustó, podemos empezar a mejorarla. Podemos reconstruir algunas cosas y bueno, y mejorarla paulatinamente. Después de varios intentos, por aquí tenemos entonces la imagen ganadora. Me gustó muchísimo esta. Tiene como un estilo de pintura. Entonces esta es nuestra portada ganadora. Entonces vamos ahora a unir esta portada junto con la canción que creamos y vamos a escuchar entonces el resultado final. ¡Gracias! 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 Como conclusión me gustaría aclarar varias cosas. Lo primero es que esto es algo muy sorprendente, pero evidentemente hay cuestiones de copyright que no puedo ignorar. Con este video no pretendo comercializar este tipo de música, sino que lo hago con fines investigativos. Todo lo hago porque soy una persona muy curiosa y porque tenía muchas ganas de probar todas estas inteligencias artificiales para ver si era posible crear esto desde cero. Evidentemente pudimos aprender que sí es posible, pero aquí surgen muchas reflexiones que te dejo a ti. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? ¿Qué piensas que va a pasar ahora con la industria musical? ¿Crees que en cuanto a los derechos de autor muchas personas van a empezar a comercializar música de artistas que ya están muertos? ¿O cómo se va a manejar toda esta cuestión de, digamos, la música que se cree de artistas que aún están vivos? Todas estas preguntas y muchas otras invito a que las dejes en los comentarios, a que me dejes tu opinión en los comentarios. Siempre me gusta mucho leer todos los comentarios, así que no dudes en dejarlo abajo en la caja de comentarios. Sin más me despido, mi nombre es Esteban Banegas y hasta la próxima.